Desde mi punto de vista muy personal, en el que se reconocen todas y cada una de las luchas que han emprendido féminas de gran empuje por lograr equidad en todos los órdenes desde hace ya varias décadas, un punto que ha actuado en contra es el olvidar el papel fundamental otorgado por la madre naturaleza, el que también nos brindó la sociedad para ser uno de los dos pilares que deben sostener a las familias. Lo anterior tal vez explique por qué este caminar es el que de dos pasos para adelante y uno para atrás se significa. Desde la llegada de la primera gobernadora, la maestra Griselda Álvarez a Colima, prácticamente en todos los sexenios ya se tenía una presencia femenina en el máximo poder estatal. Sin embargo, en la actualidad no hay una sola y no está muy claro si se tendrá en el futuro inmediato.